Desde un punto del planeta, los corresponsales Saps Grupero traen para ti el reporte. Amigos de Saps Grupero, bienvenido a una emisión más. Recuerda que mi nombre es Arely Guerrero, en la cámara Samantha Medina, y nosotros nos encontramos desde Monterrey, Nuevo León, porque te traemos todos los detalles de lo que sucedió esta noche en el Auditorio Pabellón M con la rúbrica del amor La Firma. Si yo tuviera el valor de pararme frente, y fue como los regimentanos disfrutaron sin cesar de más de dos horas de show de lo que la rúbrica del amor les pudo ofrecer en esta noche en el Auditorio Pabellón M Esto fue el reporte exclusivo, corresponsales Saps Grupero, desde un punto del planeta. Recuerda que, si no está en Saps Grupero, seguro no ha sucedido.